Vamos a pasar con nuestro primer panelista de esta tercera mesa y nos honra tener con nosotros a una jueza de los Estados Unidos, del Estado de Texas en particular. Me voy a permitir leer su hoja de vida. Ella es doctora en jurisprudencia egresada de la Universidad de Texas en Austin, licenciada en administración, obtenido su título en la Universidad de Texas en Austin y contadora pública certificada. Actualmente cuenta con licencia para ejercer el derecho en el Estado de Texas y en el Distrito Oeste del Estado de Louisiana, en la Quinta Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Se ha desempeñado como abogada de libre ejercicio litigante y como juez de la Corte del Condado de Cameron Nº 2 y ejerce el cargo de juez de distrito del Estado de Texas desde 1998, al tiempo presente. Es miembro de la Barra de Abogados del Condado de Cameron, miembro de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de Bronsville, Texas, miembro de la Mesa Directiva del Zoológico de Bronsville, Texas, miembro del Club Rotario de Bronsville, Texas. Con nosotros, la jueza, la doctora Elia Cornejo López. Buenas tardes. Me da mucho placer estar aquí con ustedes y presentarles a Elizabeth Rivera de Puerto Rico, que me va a ayudar en mi presentación, porque les digo que mi español es básico. So, la señorita me va a ayudar. It's my pleasure to be here in Mexico City, the birth country of my mother and my maternal ancestors. Es mi placer estar aquí en el DF de México, país natal de mi madre y de mis ancestros maternales. Mi madre fue nacida en Penjamo, Guanajuato. Mi madre fue nacida en Penjamo, Guanajuato. And my father comes from the United States of America, and he is a third generation. When he met my mother, he was working for the railroad. Mi padre viene de Estados Unidos, tercera generación de inmigrantes de España, y se conocieron cuando estaba trabajando en el perro carril. And he came to Matamoros, Tamaulipas, Mexico, and he met my mom there, and, you know, the rest is history. Llegó aquí a México, conoció a mi mamá, y lo demás, pues, es historia. I'm speaking on a subject on which I am not well versed. Estoy hablando sobre un tema en el cual no estoy muy familiarizado. And those here in attendance, like Dr. Soto Santiago, and those that have spoken before me, y aquellos que están aquí presentes, como el Dr. Santiago, y los demás que han estado antes que yo, and those that you will meet after me, y los que me siguen, are much more versed and qualified on this subject. Están más cualificados que yo para hablar sobre este tema. However, I have learned more about the subject of genocide, sin embargo, he aprendido más sobre el tema del genocidio, and the crimes against mankind, y los crímenes contra el ser humano, in this past week, durante esta pasada semana. And I make up for the lack of knowledge, y me compenso por la falta de conocimiento, with a newfound passion, con una pasión nueva, to join the movement to help put an end to genocide, para ayudar al movimiento a parar el genocidio, by ensuring that the youth, asegurando que la juventud, become educated on this subject, se eduque en este tema, and when I sit back and I reflect on what would it take for mankind to live in peace, cuando me siento a reflexionar y pienso en qué haría el ser humano para lograr la paz, I really found that it came down to some very simple rules of life. Me di cuenta que podemos lograrlo con unos pensamientos básicos de la vida. If we were to listen to, for example, your former president, Benito Juárez, Si, escuchamos las palabras de Benito Juárez, su presidente anterior, que dijo el derecho al respeto ajeno es la paz, Jesus Christ, a Jesucristo, who taught us to love your neighbor as you love yourself, que les enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, or just the basic golden rule, o el principio fundamental, which is to do unto others, hacer a otros, as you want them to do unto you. como ustedes desean que ellos le hagan a usted. If mankind were to follow those rules, si el ser humano sigue esas reglas, esas normas, we would have world peace, tendríamos paz mundial, antes de comenzar a hablar sobre el juicio de Israel contra Adolfo Aikman, to the work of Tricia Joy, quisiera darle el reconocimiento al trabajo de Tricia Joy, the Journal of International Law and Policy, el Diario de Derecho y Política Internacional, a student-run publication, publicación hecha por los estudiantes, at the University of Pennsylvania, de la Universidad de Pennsylvania, and many other websites, y muchas páginas de internet, for the hundreds of articles on the subject that I read, por los cientos de artículos que leí sobre el genocidio. Prior to 1945, antes de 1945, the principle of state sovereignty, el principio de la soberanía del Estado, trumped all else in international law, triunfó sobre el derecho internacional, it was not until the Nuremberg trials, no fue hasta los juicios de Nuremberg, that the paradigm of state immunity, que el paradigma de la inmunidad del Estado, and individual accountability, y responsabilidad individual, began to shift in a meaningful way, comenzó a cambiar significativamente. The Nuremberg judgments, los juicios de Nuremberg, set forth the concept of universal jurisdiction, marcaron la jurisdicción universal, para ciertas violaciones, of international criminal law, a las leyes criminales internacionales. Everything was cooled during the Cold War, todo se enfrío luego de la Guerra Fría, but in 1961, pero en 1961, Eichmann brought universal jurisdiction, back to the international stage. Eichmann regresó la jurisdicción universal, de manera drástica, al nivel internacional. During the Eichmann trial, durante el juicio de Eichmann, the court invoked the interests, of all mankind. La corte invocó todos los intereses de la humanidad, emphasizing in its judgment, the right and responsibility of every state, enfatizando en su juicio, el derecho y responsabilidad de cada estado, as part of the family of nations, como parte de la familia de las naciones, to prosecute and punish those who have committed the most genius of international crimes, para perseguir y castigar a los que han cometido el más atroz de los crímenes internacionales. Adolf Eichmann fue nacido en Berlín, Alemania, y comenzó a trabajar para el servicio secreto de Alemania. He volunteered to work at the Nazi camps. Él se hizo voluntario en los campos de concentración nazis. He moved up quickly and was soon in charge of a Nazi camp. Ascendió rápidamente Eichmann no le daba comida a los judíos. He wanted to feed them the least possible just to keep them alive. Quería darle lo más mínimo solamente para que ellos pudieran sobrevivir. And when they became became too weak to work y cuando ya estaba muy débil para trabajar he would simply have them shot to death. Él los mandaba a matar, asesinar. But what he enjoyed the most was when he would put children, women, men into the showers and gas them to death. Pero lo más que disfrutaba era cuando metía a los niños, entraba a los niños, las mujeres, los hombres en las cámaras de gas y los asesinaban. The district court in Israel said the abhorrent crimes defined in this law are not crimes under Israel law alone. No son delitos de derechos solamente a Israel. These crimes estos crímenes which struck at the whole of mankind and shocked the conscience of nations que azotaron a la humanidad entera y sacudieron la conciencia de las naciones are grave offenses against the law of nations itself. Son delitos graves contra el propio derecho de los pueblos. Every crime that you have ever seen in any holocaust movie was a crime that Eichmann had been involved in. fue un crimen perpetuado por Eichmann. The court added el tribunal agregó the jurisdiction to try crimes under international law is universal. La jurisdicción para juzgar los crímenes de derecho internacional es universal. It is the universal character of crimes in question es el carácter universal de los delitos en cuestión which vests in every state que se atribuye a cada estado the power to try those who participated el poder de juzgar a las personas que participaron in the preparation of such crimes and then punish them en la preparación de este tipo de delitos y luego castigarlos. One of the questions that was placed during this trial una de las preguntas hechas durante este juicio is how did the district court of Jerusalem fue como logró el tribunal del distrito de Jerusalén acquire jurisdiction to try the Eichmann case adquirir jurisdicción para juzgar el caso de Eichmann given that he is a foreign national dado que él es un extranjero and the crimes were committed in a foreign country y los crímenes fueron cometidos en territorio extranjero the Israel court found el tribunal de Israel descubrió it had jurisdiction over Eichmann que tenía jurisdicción sobre Eichmann by the Nazis and Nazi collaborators law por la ley de los nazis y colaboradores de los nazis which is found in punishment sections 710 through 1950 que se encuentra en las secciones 710 1950 Israel's right to punish is founded on two elements el derecho de Israel para castigar se basa en dos elementos first the universal character of the crimes in question en primer lugar el carácter universal de los delitos en cuestión which are great offenses against the law of nations itself que son grandes delitos contra el propio derecho de los pueblos and in the absence of an international court y en ausencia de un tribunal internacional which grants jurisdiction to any domestic court se otorga jurisdicción en un tribunal nacional second the specific character of the crimes en segundo lugar el carácter específico de los crímenes which was the extermination of the Jewish people que era el exterminio del pueblo judío provides a necessary linking ofrece un punto de enlace necesario between the accused and the newly found state of Israel entre el acusado y el estado recién fundado de Israel a state established and recognized as the state of the Jews un estado establecido y reconocido como el estado de los judíos the crimes committed by the accused los crímenes cometidos por los acusados concern the vital interest of the state son intereses vitales del estado thus it has a rush it has a right to punish the accused pursuant to the protective principle por lo tanto tienen derecho a castigar al acusado conforme al principio de protección after the war luego de la guerra Ichman fled to Argentina Ichman se fue a Argentina se fugue a Argentina where he lived for two decades donde vivió por dos décadas until he was caught by the Israeli secret service Israel entered Argentina without permission without any permission to remove Ichman sin permiso para extraer a Ichman when questioned Israel stated that it did not approach the government of Argentina cuando se le preguntó a Israel ellos dijeron que no se acercaron al gobierno de Argentina porque ellos no sabían si Argentina estaba trabajando para proteger a Ichman y no querían arriesgar no poder capturar a Ichman pero el gran país Argentina where our brother Judge Magistrado Franco Furimara comes from graciously said that they waived any international law that the government of Israel violated by entering Argentina without permission les dijo que Argentina va a rechazar cualquier ley que Israel haya violado para sacar a Ichman de Argentina so the question that was asked of Israel is the alternative is jurisdiction negated by the abduction of the accused from a foreign country and the answer was this jurisdiction is not negated by the manner in which the accused was brought before the court it is an established rule of law that a person standing trial for an offense against the laws of a state may not oppose his being tried by reason of the illegality of his arrest or the means by which he was brought to the jurisdiction of the court this rule applies equally in cases where the accused is relying on violations of international rather than domestic law in the Itchman case the government of Argentina agreed to waive any international tort created when Israel entered its country and Argentina went as far as saying that they would have assisted Israel in the abduction arrest and return of Itchman Argentina enfatizó que ellos hubieran ayudado en la captura detenido y extracción de Itchman during the trial Itchman wanted to claim innocence or claimed innocence and tried to blame his superiors saying that he was only following orders of his superiors so the question became is obeying a superior orders a defense excluding criminal responsibility and the answer as you know is no the district court in Jerusalem examined the command structure examinó la estructura de mando del servicio secreto in place of the German and Berlin Secret Service and the scope of the accused authority the court concluded that the latter acted in accordance with general directives but he retained wide power of discretion Mr. Eichmann had discretion in how he carried out his orders Eichmann did not have to execute men children and women Eichmann no tuvo que ejecutar los hombres los niños y las mujeres in the number and manner that he did thus Eichmann is not excused and cannot simply shrug off his war crimes by scapegoating on his superiors por lo tanto Eichmann no está justificado y no puede simplemente hacer caso omiso de sus crímenes de guerra culpando a sus superiores Eichmann was held responsible for his own actions Eichmann fue responsable de sus propios actos under section 8 of the punishment law bajo la sección 8 de la ley de sanciones the deference of superior orders la oposición a órdenes superiores contained in section 19b que figura en la sección 19b of the criminal code del código penal ordinances of 1936 it is not available in cases of offenses enumerated by the aforementioned law that may be taken into account as a factor at sentencing pero puede ser tomada en cuenta como un factor en la sentencia underlings that obey orders may be granted a lighter sentence los subordinados que obedecen órdenes se podrán conceder una sentencia más leve if the court finds the underling had no choice or a limited amount of choice no tenía otra opción o una cantidad limitada de elección was under coercion or had to carry out the orders since each men the doctrine of universal jurisdiction says that because violations of the most abhorrent of international crimes offend all of humanity perpetrators must be held accountable and are subject to prosecution by any state we learned that we have the legal authority to take action against those who commit crimes of war assassinate the innocent and go into hiding when found they are captured and given a legal trial each state has the right to try those who violate the law so why hasn't the world taken an action against those who target segments of society kill members of a certain race national origin kidnap girls for sex trade and because their religion is different from theirs we have the laws that give us those rights and what we have to realize is that when the Holocaust occurred for years the world knew but as governments we're concerned with we don't want to get involved we don't want to look it's going to cost us money it's going to be an economic cost to our country to go across an ocean and try to solve those crimes so sometimes it's easier to just look the other way and pretend it's not happening so it's up to us we have invested with those duties and obligations since I was a little girl my father would always tell us to those who God has given the most you have a duty and a responsibility to act for others who cannot defend themselves and it's my pleasure to be here with a group of people who feel the same way and Dr. Soto thank you so much for everything that you do and for everyone all the panelists and all of you that are in attendance because I know that your mind and in your heart more importantly in your heart you want world peace and you're willing to intervene and take action to bring world peace to bring world peace thank you very much thank you very much thank you very much thank you very much to thank you very much and thank you very much investigaciones y procesamientos a nivel internacional, como fueron estos juicios de Nuremberg y los tribunales especiales que siguieron a este acontecimiento para finalmente caer en la instalación de un tribunal de carácter permanente, como fue la Corte Penal Internacional. La importancia que tiene de que los pueblos reconozcan la necesidad de hacer justicia, aun cuando no se trate de casos específicos que acontezcan en un país, ella se suma a la propuesta que hacía el doctor Baltasar Garzón de la justicia universal y muy particularmente la jurisdicción universal para que quienes cometen delitos sean finalmente castigados.